Es un proyecto que se enfoca a atender la salud, como no puede ser de otra forma que es nuestro ámbito de intervención, el promover el derecho a la salud, y en concreto se enfoca en el tema del agua. Hemos trabajado en la provincia de Cotopaxi, que se encuentra ubicada en la región central de Ecuador. Sus características son que es una provincia donde la población es en mayoría, un 60% población rural, y en un 25% población indígena. Más del 80% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Se trata de comunidades rurales bastante alejadas de los centros de agua, más o menos en condiciones adecuadas, aunque no potable, para el consumo humano. Trabajamos con las personas, con las comunidades, especialmente con las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, en este caso niños y niñas principalmente, pero también las mujeres en gran medida y allá donde estamos presentes. El ámbito de intervención se basa en cuatro componentes. Por un lado, lo que es la rehabilitación y construcción de sistemas de agua potable de calidad y su canalización. Por otro lado, el fortalecer las estructuras organizativas de la propia comunidad para administrar, mantener, limpiar los sistemas de agua potable y saber cómo mantenerlos y hacerlos duraderos en el tiempo. Un tercer componente sería el de promoción de la salud a nivel comunitario. Enseñar cómo lavarnos las manos, usar esa agua en nuestra vida, en nuestro entorno, para contribuir a que se mejore la salud, la higiene y eso contribuya a mejorar la calidad de vida de estas personas. Y finalmente, un componente cuarto, que es de autocuido. En estas comunidades, rurales sobre todo, tiene una importancia muy elevada la visión comunitaria. Y es algo que desde Occidente se ha perdido bastante, nos hemos vuelto muy individualistas. Y esto es un valor que rescatamos de estas culturas andinas y ancestrales, indígenas, en gran medida. Y estas cosmovisiones donde lo comunitario tiene un valor muy importante para la salud, para la educación. Nosotros estamos muy agradecidos porque contribuye a que podamos seguir haciendo esta labor. Promover desde la sociedad civil para generar procesos sostenibles, a largo plazo, que empoderen a la gente y que les hagan ser sujetos activos de su propio desarrollo. Entonces, muy humildemente, si podemos contribuir con un granito de arena a esa labor, para eso estamos y ese es nuestro enfoque. ¡Gracias!